Una buena noticia para riojanos que visiten el Parque Nacional Talampaya durante noviembre y diciembre porque una de las concesionarias del lugar firmó un convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación para que locales ingresen y reciban guía sin cargo los miércoles y domingos. Estala Oeste de La Rioja es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región de Cuyo y Patrimonio de la Humanidad. El ambiente desértico del Talampaya es único dentro del territorio argentino y aunque sus visitas anuales aumentan gradualmente, todavía falta que el turista argentino lo conozca más. Dolores Huilar es directora de promoción turística de La Rioja. Talampaya digamos es como un ícono dentro de todo lo que es turístico y bueno lo que uno en realidad puede ver son aproximadamente 250 millones de años de historia geológica dentro del parque por supuesto con todas sus formaciones rojitas, sus paredones de más de 5.000 metros de altura. Uno queda impactado ante semejantes estructuras en varios circuitos dentro del parque y uno de ellos es ciudad perdida. Mediodía de excursión son formaciones un poco más bajas de las que uno ve dentro del cañón de Talampaya. Otro circuito pero también muy bonito y muy vistoso en cuanto a todo lo que fue erosionando y fue haciendo formaciones rocosas a los cajones de chimpa, caminando, desde el que habrá dado en Eduardo, donde también se hacen caminatas, partidos en bicicleta también, dentro del parque y por supuesto la excursión nocturna que tenemos cuando hay luna llena, para la gente que tal vez quiere ver Talampaya desde otro punto. El lugar está abierto todos los días del año, las 24 horas, salvo en invierno que las excursiones son desde las 8 de la mañana a las 16.30 horas. Si sos riojano y querés saber más por el ingreso sin cargo para los meses de noviembre y diciembre, escribí a informes arroba talampaya punto com. Informe Radio Nacional, Buenos Aires, Realización Dolores Lloma, Sergio Bueve y Juan Pablo Merico.